Bueno, es importante, ¿no? Un derecho tan importante de los bolivianos o de los ciudadanos y ciudadanos, el derecho a la libre expresión. El derecho a la libre expresión ha sido coartada en el gobierno del facto. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual especifica que durante el último trimestre de 2019, durante el régimen de Yanine Áñez, se cometió masacres en Sacaba, Cochabamba y Sencata, El Alto, además de graves violaciones contra los derechos humanos en el país, en especial con la prensa. Y también este informe se manifiesta sobre este tema. Es importante que se conozca también que para una democracia sana se necesita libertad de prensa y medios independientes y autónomos. En Bolivia, desde el inicio de las protestas que comenzaron luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre, se han desarrollado ataques contra instalaciones de radios, canales de televisión y diarios, entre otros actos de intimidación y censura. Esta casa televisiva sufrió ataques a su infraestructura e intimidación a los trabajadores, a tal punto que tuvo que cerrar emisiones al menos por una semana. En términos de comunicación, prácticamente se ha callado. No se les ha dado la cobertura del espacio y de hecho se han destrozado las radios de los pueblos originarios. Hoy estamos reconstruyendo. Nos han dejado sin presupuesto. Lo estamos haciendo, estamos reconstruyendo. Tenemos hasta ahora más de 60 radios de los pueblos originarios porque hay que darle la voz a nuestros pueblos. Necesitan comunicarse. Varios medios internacionales presentes en Bolivia, como Crónica TV, Telefe y TN de Argentina, denunciaron que sufrieron amenazas y fueron perseguidos por las calles de la paz por manifestantes que apoyaban al autoproclamado ejecutivo. También fueron agredidos en las calles el periodista Rolando Graña de América TV y el productor Jerónimo Loguso de Telefe. Además, habían sido blanco de una campaña de desinformación. Publicaron sus nombres y fotografías en un periódico, acusándolos de incitar a la violencia. El 15 de noviembre, la exministra de Comunicación del régimen añista, Roxana Lizárraga, amenazó a los periodistas locales y extranjeros que cubrían las protestas en el país tras la dimisión del presidente Evo Morales. Se ha emitido el decreto supremo en el gobierno del facto para callar a la población. Por tanto, esto también es una de las evidencias, la actitud nefasta que ha actuado el gobierno de Yaníñáñez, sus ministras, ministros, en contra de la libertad de expresión como un derecho fundamental que ha sido vulnerada, limitada.